En la citada resolución se establecían cuatro medidas principales, como eran retrasar en un mes el periodo de cobro en voluntaria, quedando establecido ahora desde mayo a julio, ampliar hasta el 30 de abril los procedimientos abiertos, suspender el cobro en ejecutiva mientras estuviera vigente el estado de alarma y finalmente aprobar un fraccionamiento sin intereses para aquellos contribuyentes que soliciten el mismo durante el periodo de cobro en voluntaria para deudas inferiores a 30.000 euros. Es en ese cuarto y último supuesto donde se enmarca la moratoria y ampliación de plazos sin intereses para los pagos de los impuestos de contribución urbana, el impuesto de actividades económicas y el sello del coche, siempre que el contribuyente lo solicite desde el inicio del periodo de cobro de estos tributos en voluntaria, fijado para el 4 de mayo. Desde ese día pues se puede realizar la solicitud de aplazamiento sin intereses. En palabras del presidente de la Diputación y del OPAEF, Fernando Rodríguez Villalobos, se trata de una medida que ofrece la posibilidad de aplazar, siempre que el contribuyente lo solicite, hasta un total de 353 millones de euros, 280 millones de IBI, 58 millones del sello del coche y 15 millones en concepto del impuesto de actividades económicas, que fue lo que pusieron al cobro los ayuntamientos por estos tres tributos en 2019. Además, la iniciativa intenta amortiguar los efectos que la crisis económica derivada del COVID-19 va a tener sobre las familias de los pueblos sevillanos, porque la posibilidad de fraccionar el pago de estos tributos a lo largo de todo 2020 facilitará que las economías domésticas no se resientan por este motivo.